Fantastic Show presenta La Show Daniels ganador de un premio Grammy en 2001 por la canción Say My Name de Destiny Child Fue también coautor de otros temas nominados a estos galardones como Love and War de Tamar Braxton O He Wasn't Man Enough de Tony Braxton Casi siempre en colaboraciones con el productor Rodney, Dark Child Daniels firmó asimismo composiciones como If You Had My Love de Jennifer Lopez You Rock My World de Michael Jackson It's Not Right But It's Okay de Whitney House Al Telephone de Lady Gaga y Beyoncé Con una profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido marido Padre, miembro de la familia y amigo La Show Daniels, víctima de un accidente mortal en California del Sur Señala a su esposa en Instagram Era un hombre de una fe extraordinaria y un pilar de nuestra familia Añade, Beyoncé, Gilsey, Knowles Carter Conocida simplemente como Beyoncé Es una cantante, compositora, bailarina, actriz, modelo, diseñadora de moda y empresaria estadounidense Nació y creció en Houston, Texas Donde se presentó a diversos concursos de canto y baile Cuando era niña, saltando a la fama a finales de los años 1990 Como vocalista principal de un grupo femenino Para el cual La Show Daniels hizo algunas canciones La Show Daniels fue un compositor estadounidense Era conocido por secretos Tengo composiciones de canciones de Randy Norwood, Lady Gaga, Beyoncé, Destiny Childs, Michael Jackson, Tamara Braxton, Tony Braxton, Dorinda Clark Hall, Erica Campbell, Jennifer Lopez, Whitney House y muchos más Daniels nació en New York, Nueva Jersey, en Estados Unidos Descanse en paz La Show Daniels Adiós